Buenos días, mucho gusto. Señor, ¿nos podría indicar su nombre? Buenos días, mi nombre es Dora Noemí Mejía José Iván. Mucho gusto, señor. ¿Y usted a través de qué medio conoció su suceso informativo? A través de YouTube. YouTube, siguiendo la página y suscribirse. ¿Cómo participó en el sorteo? Escuchando el programa de Don Morifondo de Así Canta Guatemala, los días domingos. Que tiene su programación donde da la mecánica y nos invita a toda la población, a todos los oyentes que nos escuchamos, que nos inscribamos a YouTube y mandarle la captura y a su poder participar. ¿Cuál fue el premio que usted obtuvo? Un teléfono celular. ¿Qué piensa del contenido de suceso informativo? Pues me parece muy bien, podemos seguir conociendo de todo lo que pasa a nuestra alrededor y la noticia. ¿Alguna sugerencia para seguir subiendo contenido? Sí, que siempre nos mantengan informados para estar atentos a todo lo que pasa. Y esperamos más noticias. Con mucho gusto le estamos haciendo entrega de este teléfono celular. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a ustedes y que sigan adelante con la programación y a Don Morifondo, que Dios los bendiga y siempre los escuchamos. Muchas gracias, señor, muy amable. Gracias a ustedes.